Señores, y vamos a hablar de salud y bienestar con nuestra invitada, la doctora Cristin Iglesias, cirujana plástico, que trae un tema que le interesa mucho a Jane Aquino, la pérdida de naturalidad en las cirugías estéticas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por recibirme aquí. Para mí realmente es un placer poder compartir esta tarde con todos ustedes. Doctora, ¿cómo es eso? La pérdida de naturalidad en las cirugías estéticas. O sea, ¿hay naturalidad en una cirugía estética? Claro que sí. Si tú supieras que realmente lo que define una cirugía bien hecha es cuando tú ves la persona y tú dices, ella está como más bonita, pero yo no sé qué es lo que ella tiene. Eso es una cirugía bien hecha. Realmente una cirugía bien ejecutada no debería dejarte con absolutamente ningún estigma de ningún tipo que se hizo un procedimiento. O sea, cuando Jenny se hizo la nariz que nadie se dio cuenta. La única herida que yo tengo, de verdad, cocida, es la que él, no, mi amor, no, no, la del corazón, no la coció nadie. Fue la que yo me partí aquí de todas las niñas traviesas, que tú sabes que se parten en la... Sí, exacto, que es la mandíbula. Yo la tengo ahí tres puntitos. Punto. En mi vida solamente me han cosido ahí. Punto. De ahí estoy como mi madre me parió. Virgen, de todos lados. Doctora, pero ahora mismo lo que se necesita es que la gente evidencie que soy una avispa. O sea, exacto, háblame de estos cuerpos avispa. Eso pasa mucho. Estos pechos exuberantes, estas cinturas imposibles y estas caderas. Toda nada más dice sí, ¿no? Ay, yo pita. Dame si te lo sientes. Yo lo siento como que en el fondo de mi corazón porque yo soy sumamente en contra de ese tipo de resultados en la cirugía plástica. O sea, le da pique cuando usted ve eso. Bueno. Por lo menos dice por qué. ¿Por qué? Exacto, no hay necesidad. Es sopampa el que andan en la calle. Porque si nos podemos pensar, ¿qué es belleza? Total. La belleza es cuando algo está dentro de las proporciones, cuando hay equilibrio. Armonía. Cuando hay armonía, exactamente. Armonía de formas. Cuando uno ve un cuerpo y hace sentido. Ahora, cuando vemos cinturitas muy pequeñas en comparación con... Realmente no hace sentido. No hace sentido. No hay proporción ahí. Y cuando tú ves a mujeres que se hacen esa lipo y empiezan a engordar. Entonces tienen esta cinturita tan chiquita y esos brazos que tú dices, pues vámonos, la trompa. Es como más exagerado que una hormiga, porque entonces es así, así. Una cinturita que parece una hermana. Aquí. Exactamente. No saben igual. No saben igual, por si acaso. Vamos a analizar los likes de Instagram. No, porque tú sabes que en Instagram la gente publica para recibir una gratificación inmediata. Entonces, un buen usuario de Instagram da el like. Porque si eso te da felicidad, aquí estamos para dar felicidad. Claro, porque no necesito. No necesariamente que te interese. Simplemente tú no estás tratando de agradar a esa persona, porque si se va a matar, que no se mate. Se incluye. Si tú vas al psicólogo. Que tiene esa necesidad, ¿verdad? Claro. Si tú vas al psicólogo y le dices eso. Si eso te hace feliz, eso está bien. Si tú vas al psicólogo y le dices eso, te vas a mandar para el psiquiatra. No, yo estoy bien. Un saludo para Merán. Doctora, ¿cuántos por eso no te llevo? Son muchas en la formación. Hay gente que ve a uno y lo ve joven. Pero son muchos años. Sí, porque usted es Zeta. Yo, bueno, voy a delatarme. Yo soy del 93. Ah, sí. No. 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 Sí, el 93. Son del mismo edad. Ella es millennial, como yo ya levanto la mano ahorita. Me di cuenta, no, pero ahí caí en cuenta que yo no soy Zeta, entonces. Ya, no. No, no, no. No, yo tampoco, tranquila. Yo nací en el 82. Entonces, formó en el país, fue al extranjero. Sí, yo hice mi formación en la Escuela de Medicina. Yo la hice aquí, en UNIVE. Y luego entonces, ahí yo dije, no, yo quiero cirugía plástica. ¿Qué es lo mejor que hay en cirugía plástica? Y definitivamente sabemos que Brasil es un país de experiencia mundial. Está lleno de dominicano y dominicano estudiando medicina. Sí, y odontología también. Sí, también odontología fuerte. Y fue a Brasil. Y ahí entonces yo hice cirugía general, que es el prerequisito de la cirugía plástica, en donde uno hace dos años de cirugía general, para luego entonces concursar en algún programa de residencia de cirugía plástica. Y ahí entonces fueron tres años más en formación de cirugía plástica. Doctora, háblame para ver, porque la gente dice, no puede ser que un cuerpo así como Jennifer Lopez, no le haya pasado la mano una buena cirujana como usted. Obligado. Porque ella no parece que ese cuerpo natural así, tiene 55. Ella, la mano de Dios y de un cirujano bueno, pasó. Hay gente realmente que son bendecidas. Eso hay que decir. La gente que realmente tiene un buen cuerpo por naturaleza. Como de mi amor. No, porque hay una cosa, doctora. Si tú te lo crees importante. La gente, o sea, una cirugía no hace gente. No, para nada. ¿Tú entiendes? Si tú tienes un buen cuerpo, tú puedes sacar algo. Ahora, si usted no tiene, de donde Dios puso, no puso, no podía haber. Una ayudita aquí, una ayudita. Una ayudita, pero no es que te van a convertir en una mamuta. Pero no sé si llegaría al consultorio gente así, como dice Maribel, que te ponen un dibujo muy diferente al que te tienen ahí. Lo ideal siempre es recibir un paciente que esté consciente de que la cirugía plástica no es algo que te va a transformar. Y de hecho, cuando uno va a someter un paciente a una cirugía, la paciente ya tiene que estar en un buen estado de salud. No puede tener un IMC, un índice de masa corporal muy alto, tiene que tener buen estilo de vida, que haga ejercicio, que se alimente bien. Eso es un paciente ideal realmente para cirugía plástica. ¿Dónde entra el problema? Cuando viene un paciente en sobrepeso, que quiere entonces someterse y creer que con la cirugía plástica va a salir otra persona. Eso no es la realidad. ¿Y en esos casos, qué usted hace, doctora? Porque esos son la mayoría de los pacientes, me imagino. ¿Creen que ella tiene Photoshop? Exacto. No, la realidad entonces, ahí uno refiere al paciente a un nutricionista, a un buen programa de ejercicio. O sea, inicia un proceso. Exacto. Ahí inicia el proceso. Uno no le va a decir, yo no te voy a operar. Pero vamos a ver. Rebotado. Por gordo. Ahí uno le dice, ok, vamos, yo voy a empezar este camino contigo. Pero este camino, el primer paso, entonces no voy a la cirugía. Yo primero te voy a preparar para que tú estés apto para someterte. Y si esa gente después empezó con el nutricionista, a otro les pone flaco. Ahí es donde voy. Y si ese cambio es drástico con el nutricionista, ¿qué pasa entonces? Es que hay cosas que, por ejemplo, la dieta del ejercicio no resuelve. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la flacidez? O con esa nariz, que vamos a hacer, por más que tú rebajes. No, 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 no. Este tipo siempre. Y hacha. Son hermanos, pero eso es el público. No, 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 no. Pobre Darian. Mire, una pregunta. Estos muchachos ahora que se le están haciendo los cuadritos. Ok. Y entonces los brazos. Y yo había un panzón con cuadritos. Exacto. Exacto. Ahora sí. Ahora sí se ha hecho. Una panza de todo el side con cuadritos. Explíqueme, doctora. Ahí justamente que entra lo que hablábamos de la coherencia, de que tiene que haber sentido. Porque ¿cómo es eso que vamos a tener una persona? Con chichu y de todo. Exacto. Y entonces le vemos los brazos, justamente como estaba mencionando, y son unos brazos que no hacen sentido, no tienen coherencia. Nunca levanta una mancuerna. Exactamente. Lo más pesado que levanta es la roca cuando está rapando el concón. Exacto. Y cuidado. Y entonces con estos cuadritos. En Montemplata se dice arrancando el concón. Está bien. Y eso realmente no es un resultado bonito porque cuando una persona que no está en su peso se ve artificial. Entonces eso realmente a mí personalmente no es una cirugía que yo haría. Porque no es un resultado que a mí me gusta. ¿Cuáles son las cirugías que te gustan hacer? O sea, ¿cuáles son sus cirugías favoritas? Mira, ahora mismo. ¿Y cuáles son las que haces? Ok. Ahora mismo lo que a mí más me gusta realmente es contorno corporal y cirugía mamaria. ¿Qué es? Contorno corporal, dígase por ejemplo. La silueta. La plastía. Ah, los cuadritos. Los cuadritos no necesariamente los cuadritos, pero por ejemplo las mujeres que luego del embarazo quedan con exceso de piel, quedan con diástasis, que eso es cuando se separan los músculos rectos abdominales por el embarazo, cuando el bebé crece y se quedan separados esos músculos. La mamoplastía, por ejemplo, hay pacientes que se le caen las mamas y luego necesitan devolverla a su posición original. Todo lo que tenga que ver con cirugía mamaria y cirugía de contorno corporal, eso realmente. ¿Regalarle a la mujer volver a como ya le gusta? Exactamente. Que hay un problema, doctora, y es lo siguiente. Azul y yo somos totalmente opuestas. Míralo aquí. Es azul, yo soy yo. Muy bien. Pero hay gente, no, hay gente como yo que dice, yo quiero parecerme azul porque hay casos así. Sí, hay. Que uno lo refiere al psiquiatra porque sabemos que... Yo conozco una así. No, como. Y yo quiero la mandíbula de Braspin. No, imagínate, yo quiero la nariz de azul. Hermana, mi papá es Ramón Aquino y Andrea Amparo y los dos son mulatos y la nariz tiene que ir acorde conmigo. No puedo tener la nariz de azul. ¿Qué hacer con ese tipo de pacientes que van, que quieren las características de una chica caucásica para ponernos en contexto para los que nos están oyendo, siendo yo mulata? Claro, mira, lo más importante es hacerle ver al paciente, que cada quien tiene su propia belleza. Eso es lo más importante. Y con la cirugía plástica nunca vamos a seguir un patrón, porque ese no es el punto de la cirugía plástica, es resaltar la belleza de cada persona. No que se parezca a otra gente. No que se parezca a otra persona. Es como recibir a la persona y decir, mira, ok, ¿qué de ti te gustaría mejorar? No porque queremos hacerte parecer a otra persona. Y eso hay que meterle en el chip, eso es lo más importante, de hacerle entender eso a la persona. Tú eres linda como tú eres, pero si hay algo específico que quieras mejorar de ti, yo estoy aquí para eso. Vamos a potencializar algo que ya tú tengas. Exactamente. Doctora, aparte de las que más le gusta hacer, ¿cuáles son las que más le piden? ¿Cuáles son las cirugías que más están haciendo aquí en la República Dominicana? Los hombres. Los hombres y las mujeres. Realmente lo que más preocupa a la persona así de manera general es las consecuencias luego del embarazo. Eso realmente es, por ejemplo, el tema de las mamas, que luego del embarazo hay personas que realmente sufren flacidez en las mamas, exceso de piel a nivel del abdomen. Ese realmente yo diría que toman el top de procedimientos quirúrgicos. ¿Y los hombres cuáles son las... van hombres, pero así. Los hombres, cada vez más, increíblemente, cada vez más recibo pacientes que se están preocupando por sí, hasta de toxina botulínica, que eso es el botox para las arruguitas. Ah, yo necesito eso. Ah, pues, aquí lo recibimos. ¿Te cuento y de todo? Lo hablamos, lo hablamos. Hay mucho, hay mucho que hacer trampas. Pero, los hombres también se están haciendo abdominoplastía. Los hombres se están haciendo mucha liposucción de abdomen. No lo necesito. Los hombres que se someten a abdominoplastía generalmente son los pacientes masculinos que tienen grandes pérdidas de peso, entonces les queda mucha flacidez abdominal, entonces ahí sí acudimos a una abdominoplastía. Pero sí liposucción de abdomen. Se están haciendo zulipro hombres. Sí, claro que sí. Claro que sí. Doctora, me mandan a preguntar por aquí. ¿Es cierto que con cirugía el apellido del hombre se puede alargar? ¿De Lee a Rodríguez? ¿El apellido? ¿De Lee a Rodríguez? ¿Cómo así? Que hay alargamiento del miembro. Sí, háblame un poco de eso porque lo mandaron a preguntar por aquí en WhatsApp. ¿Qué si tienes? ¿Qué si tienes? ¿El apellido de Lee? ¿Estás preguntando por él, es verdad? Yo no había... Sí, nos está protegiendo. Todos nos quedamos en el aire. Yo no había dicho quién. Y estoy diciendo lo de una manera. O sea, tú lo que estás preguntando es el alargamiento de la parte masculina del hombre. Lo acabo de decir. El apellido pasa de Lee a Rodríguez. Él estuvo complicado en el nombre. Sí. Sí, pero después dije, no, el alargamiento viril. Dígame. Existen prótesis que se pueden colocar ahí. Inclusive, déjame comentar que se puede inclusive poner ácido hialurónico en esa región para aumentar el diámetro. ¡Ah! Eso se puede hacer. Ya dio ideas. Pero, personalmente, yo no soy muy a favor de ese tipo de cirugía. Bien hecho. Para serte muy sincera. Bien hecho. ¿Cuáles son los riesgos, doctora? ¿Tiene riesgo el hombre de perder la capacidad? Riesgo. Toda cirugía siempre va a tener riesgo. Sí, pero la razón es por la que usted no está a favor. Ajá. Porque yo entiendo que realmente lo que el paciente va a ganar no se corresponde exactamente con una cirugía. Con lo que pone riesgo, ¿verdad? Entonces, yo le diría a ese paciente que sea feliz. Que aprenda otras cosas. Que aprenda hace más. Que aprenda maña. Aprenda maña. Que haga ejercicio de mandíbula. Eso. Que se quede con su apellido lío. Doctora, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación? El que le haya interesado, el que tenga algún tema. ¿Quién le está a gustar? No, no, porque lo que pasa es que tengo gente preguntándome y no sé su hita. Por favor. Miren, pueden seguirme en mis redes, arroba DRA, Cristin Iglesias. Cristin se escribe con C-H-I-E al final. Cristin Iglesias. Y por ahí podemos, me pueden mandar mensajes. Y claro, por favor. Para mí, que yo le paso la información. Pero me dice alguien por ahí que también usted está incursionando en la comunicación. Que ahora tienen como un podcast. Ahora tenemos un podcast. Con otra amiga de este programa. Claro que sí. Con la doctora Michelle Moquete. Que también nos pueden seguir ahí por el podcast que se llama The Beauty Doctors. Y nos pueden seguir por ahí. Es un programa que, es un podcast que está en Spotify y YouTube. En donde vamos a estar hablando sobre diversos temas. Tanto de la dermatología como de la cirugía plástica. Y realmente está bien interesante. Así que los invito a todos. El nombre cae creo que como anillo al dedo. 100%. ¿A qué edad se puede hacer una cirugía plástica? ¿Cuál es la edad tope? Sobre todo. Porque eso me lo mandan a preguntar. Y la mínima. Sí, porque claro. Realmente. Porque hay padres que a los 15 años regalaban una cirugía plástica. En Colombia, Venezuela. Eso es muy común. ¿Y te has recomendado eso? Mira, realmente no hay una edad. Yo siempre recomiendo después de los 18. ¿Por? Porque, mira, el cuerpo tiene que estar preparado para someterse a una cirugía. Y aparte de eso ya, por ejemplo, en relación a los implantes de mama. Yo quiero un tejido que ya esté completamente desarrollado. Lo que le falta el desarrollo para entonces luego hacerse una cirugía. ¿Cómo dijiste tu consulta? No, lo que pasa es que tiene sentido. Ah, ok. Ella tiene un amigo. Pero la mujer tiene que desarrollarse para luego entonces hacerle lo que en su cabeza le falta. En la edad de azul ya. ¿Y en la mayor? Mira, eso depende mucho del procedimiento. Porque tenemos pacientes que se someten a, por ejemplo, facelift a ritidoplastía. Que es la cirugía de la cara. Ah. De hasta 70 años. Que parece una gata. Así como que la jalan para atrás. Lo que estiran. Pero, mi amor, ella está bien hecha. No se debería notar. Ah, esa no se debería notar. Ah, cuando está bien hecha o no pareces gata. Exactamente. Ve con la doctora Cristina. Lo importante siempre es tener al paciente en buen estado de salud. Hacerle su buen estudio cardiovascular. Todo su estudio completo antes de la cirugía. Eso siempre va a ser lo más importante. Y creo, no sé si eso ha ido aumentando lo del facelift. Por el asunto de que también con las redes sociales y TikTok. Totalmente. Creo que tú tienes una charla diaria. Totalmente. Totalmente. La gente ahora se ve más en fotos. Se ven más los selfies. Se ven más defectos. Ahora quieren llevarte la foto. Mira, yo necesito que mi cara se vea así a sasas. Exactamente. Wow. Sí, antes la gente no se veía. Yo me acuerdo una vez, hace unos años, que mami tenía tanto tiempo que no se veía el espejo, que ella pasó como por una vitrina y se veía y dijo, hombre, ¿qué pájaro tan feo es ese? Ay, Dios. No. Qué difícil. Es verdad, pero son cosas graciosas de mami. Cristin, ¿cuáles son las cirugías con las que tú te sientes más cómoda? ¿Dónde tienes más éxito? ¿Dónde más, para la que más te busca? Mira, yo te voy a ser muy sincera. A mí, yo, a mí me encantan y yo soy muy estricta y no por hablar bien de mí, ¿verdad? Pero yo soy muy, muy, muy estricta con los resultados en cirugía de mama, por ejemplo, y de cirugía abdominal. Por ejemplo, el lifting, el levantamiento de mama, implante de mama, todo lo que tenga que ver con cirugía mamaria, a mí me encanta hacerla y me encantan los resultados. Como dice, don productor, ¿y hasta qué edad uno se puede hacer eso? Doctora, ¿qué? Sí, sí, porque ya estamos en la parte de consulta. Azul, Jenny y Maribel están haciendo consultas personales. Doctora, ¿qué es más importante, la cirugía misma o el cuidado posterior a la cirugía? Álvaro, ¿qué pregunta? Ambos son muy importantes. Buenísima pregunta, ¿no? De verdad. ¿Verdad que sí? Buenísima pregunta. Qué bueno que ya ve, ya uno los reconoce. Aprendan. Buenísima pregunta. ¿Por qué yo digo que es tan bueno? No, ella sabe que no. Porque uno depende de la otra. Por ejemplo, yo puedo hacer un excelente, al 100%, una cirugía, pero si luego de la cirugía no hay un buen cuidado posoperatorio, de ambas partes, tanto del médico como del propio paciente, puede una cirugía no tener éxito. Bueno, gracias a Dios, no me ha pasado. Qué bueno. Porque realmente yo me encargo. Reciben su goche. A ti te ve en la cara como que te da pique. Reciben su goche. Sí, como que cuando la paciente llega, ella le dice de todo y te va. No, para nadie. Le pone carita. ¿Cómo tú te estás cuidando? Mira, ahí. Como que lo sugestiona. No, para nada. Para nada, para nada. Bueno, doctora, vamos a recordar sus redes sociales para todos los que quieren continuar esta conversación, para las personas como Jenny, como Maribel, como Azul, como Malena. Están interesadas en hacer consultas en diferentes... Yo voy a ir a la línea de la frente. Al voto. Pero gratis. Claro, ya conseguí cuatro clientes. Vario una necesidad. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba DRA Cristin Iglesias. Y aprovechar, como ya mencionamos también, que sigan el podcast, arroba TheBeauty.Doctors, en donde también vamos a estar conversando bastante sobre diferentes temas. Muy duro. Bueno, señores, ya saben, este programa continúa.